Basado en hechos reales, se cambiaron los nombres de los personajes para proteger sus identidades y su honor. En el programa de hoy... ¡Nadie se llevará mi auto! ¡Es mi auto! La gente no quiere oír la verdad. Te derribaré si te subes al auto. Como quieras, señora. Vamos a buscar un Nissan Maxima del 97. No sería un embargo fácil. Hasta invisible. ¡Aléjate, idiota! ¡Oye, oye, oye! Miren, es nuestro avión. Parecía un embargo fácil. ¿Es la seguridad con Freud? ¿Es la policía? Por seguridad hay que ponerlo bajo custodia. Dese vuelta, manos en la espalda. Creo que estoy metido en un gran lío. Operación Rescate Y recuerda, si no lo puedes pagar... ¡No lo tienes que comprar! ¡Sí! ¿Tienes la información para mí? ¡Hola, chicos! ¡Les tengo una sorpresa! Hoy invitaré el almuerzo. ¿Qué les parece? Me pareció una buena idea almorzar todos juntos. Es motivador. Se vienen novedades. Quiero asegurarme de que todos estén contentos. ¡Un camión de tacos! Muchos no saben esto, pero soy un tipo muy sentimental y los últimos meses fueron como las viejas épocas. Nos ha ido muy bien con los embargos. Y hasta Lou está dando lo mejor de sí para hacernos sentir valorados. Debo agradecerles. Quiero dos de carne y uno de pollo. Coman todo lo que quieran. Quiero un burrito de pollo. Yo una tortilla de atún. ¿Tortilla de atún? Sí. Estos son de papa, chile, ¿de qué son? Dos de carne. Gracias. Por suerte comimos bien hoy, porque Freud y yo tenemos un trabajo grande por delante y no queremos ir con el estómago vacío. Me sentaré y lo comeré rápido. ¿Tenemos que irnos? Sí, adelante. Macábalo y vamos. Es un Cessna 182. Recuerden que tengo permiso. Hasta me dieron una tarjeta de acceso, así que están al tanto del embargo. Todo está bien con el aeropuerto. Así que no hay problemas. Cuando Lou me dijo que embargaríamos un avión, me sentí intimidado. Pero teníamos un piloto y él tenía todos los papeles en regla. Parecía un embargo fácil. La gran diferencia entre embargar un avión y un auto es que la mayoría de los aeropuertos son propiedad federal. Eso significa que se necesita un permiso especial para hacer un embargo. Veamos la dirección. Hay muchos aviones. Ahí hay un 182, pero es un Skylink. Es azul y blanco. No veo ningún 182 azul y blanco. Sí, es ese. Hay uno ahí. Hay uno azul ahí. No veo el número. ¿Es azul? Es azul. Veamos si la tarjeta de acceso funciona. Los aeropuertos tienen máxima seguridad. Conseguir una tarjeta de acceso para esta pista no fue fácil. Miren, es nuestro avión. Hagamos esto rápido. Es este. Es el número de serie. Sí, ¿no? Sí. Ve por la otra puerta. Hola. Hola. ¿Eres Tom? Sí. ¿Puedo ayudarte? ¿Eres Tom? Sí. ¿Cómo estás? Venimos por el avión. ¿De qué hablas? ¿Qué dices? No han pagado. No, espera. El avión está pago. Es mío. ¿Estás bromeando? No. Pagué 35 mil dólares por este avión. ¿Por qué dicen que debes tres meses? No lo sé. No sé por qué se equivocó tu oficina. Vamos camino a una cita en Santa Bárbara. Debemos irnos. ¿De acuerdo? Hice todo el tiempo suficiente para saber cuándo me mienten. El tipo no tenía una cita. Quería impresionar a la chica con su avión. Señor, no pueden equivocarse en tres meses. Tal vez un mes, pero no tres. Si no pagó en tres meses, no pagará nunca. Usted no pagó el avión, señor. No, no, no. Eres un mentiroso. ¿Crees que habría salido contigo si no tuvieras un avión? Hay un error. Escucha. Tal vez me retrasé un poco, pero lo pagué. Espere. Un momento. Oye, ¿quién te crees que eres para meterte en mi avión? Señor, espere, espere. Es mi avión. Se hará daño. Es mi avión. Este no es su avión. Se hará daño. ¿Porzaste la cerradura? Es un delito federal. Oye. Oye. Señor. El tipo comenzó a poner excusas. Yo tenía todos los papeles en regla. Si alguien estaba robando, era él cuando decidió no pagar sus cuentas. Quítame las manos de encima. Vamos. Apártese. Se hará daño, señor. Suélteme. Te golpearé. Nos llevaremos el avión ahora mismo. Salga del camino. Si quieres recuperar el avión, cálmese. Cariño, sube al avión. Apártese. Hazme un favor. Quítate del camino. Aparta a todos del camino. Despejado. Vámonos. Apártese, señor. Apártese. Salgan de mi avión. Apártese. No quiero que se haga daño. Salgan. Apártese. Salgan de mi avión. Ya mismo, salgan. Se hará daño. ¿Lo ve? Se va. No hay nada que pueda hacer. Apártese. Maldito. Apártese. Apártese. Quédese quieto. No. No quiero que se haga daño. Quédese ahí. No me toques. Quédese ahí. Te golpearé. Cariño, resolveré esto. No quiero que se haga daño. No es suyo. Se terminó. No puedo creer que me mintieras. Llamaré a seguridad. No lo ayudarán. Levantemos vuelo y llevémoselo a Guillermo. Acaban de robarse un avión y me atacaron. Ella es mi testigo. Yo no te ataqué. Tú lo viste golpearme. No es cierto. Aquí, 84370. Listo para el despegue. Detén la camioneta. Sal de ahí. Adiós, señor. Aquí, aquí. Aquí. Estaba feliz por el éxito del embargo. No creí que tuviera que preocuparme por la policía. Este es el tipo. Él me atacó. No lo ataqué. ¿Son amigos ahora? Sí, sí. Bien. Escucha. Yo pagué las botas. Soy un embargador. Yo pagué. Déjame hablar con el oficial. Ese avión es mío. Yo te creo, te creo. Sí, sí. ¿Puedo hablar con los oficiales? Soy un embargador. Vinimos por un avión. Mi avión. Aquí están los papeles. Soy el dueño del avión. Y quien se acaba de irse en el avión. Todo está bien. Rompieron todo el avión. Me atacaron. ¿Tiene permiso para estar aquí? Lo tengo. Sí, señor. ¿Puedo ver los papeles? Sí, claro. Sí. Señor, ¿tiene algún papel que certifique su entrada? No hay registro de su entrada aquí. Sí. Es lo que buscaba, pero mi compañero se llevó el avión. Ya debe de estar en el aire. Esto es muy bonito. No puedo creer que no lo pagaran. Él tiene los papeles. Solo tengo la orden de embargo. Debe tener una tarjeta de acceso para entrar. ¿Cómo entró aquí? Nos dieron una. Él debió llevársela, porque no la encuentro. ¿Es la seguridad con Freud? ¿Es la policía? Sí, eso parece. Sí. Está en la propiedad ilegalmente. Pero teníamos permiso para entrar. No lo tenían. Por seguridad tendremos que ponerlo bajo custodia. Dese vuelta, manos atrás. ¿Estoy arrestado? Sí, por entrada ilegal. Dese vuelta, las manos en la espalda, por favor. ¿Se puede conseguir un helicóptero para interceptar al avión? Lo quiero aquí. Todo el planeamiento estratégico de Lou se va al diablo cuando se entusiasma mucho. Cuidado con la cabeza. Cuidado. No queremos discutir. No es necesario. ¿Qué harás? He derribado zorras mucho más grandes. Lo que pasó en el aeropuerto fue responsabilidad mía. En medio de la crisis olvidé dejar la documentación y la tarjeta de acceso. Y por eso arrestaron a Freud. Pude liberarlo antes de que pasara a mayores. Y comparto su frustración por lo que pasó. Pero algunos creen que es gracioso y no lo es. ¿Sí? Imagino su cara cuando le sujetaron los brazos en la espalda. Dios mío. Te lo digo. Esposado porque mi papá se llevó la tarjeta. Debemos ocuparnos de eso. Bien, te veré luego. Me voy con Sonia. Cañotástico. Espera. ¿Cañotástico? Toma. Espera, déjame ver. Conozco este lugar. Claro que lo conoces. Lo conozco. Son unos personajes rudos. Déjame ir con Sonia si no te molesta. No, claro. Bien. Ve a Cañotástico. Genial. Claro que lo conoces. Tú conoces esa clase de lugares. Cañotástico. Seguro te trepaste al caño. Sí. Busquemos a esta perra. La tengo. La veo. La veo ahí mismo. Te diré que voy a bloquearla. Bloquearé a esta maldita. Muy bien. Eso es. Yo bajaré. Tú quédate aquí. No, yo lo haré. Yo iré. Yo lo haré. Tranquilo. Hazme un favor. La matrícula. Verifícala. Ya la tengo. Yo veré qué pasa. ¿Sí? Matt estaba muy servicial. Me preguntaba por qué. Miren, es una escuela de baile de caño. Hola, señoritas. Soy Matt Birch. Soy embargador del estado de California. Vine a recoger la Yukon. ¿A recoger qué? ¿Tú eres Didi? Soy yo. Hola, Didi. Soy embargador. ¿Por qué hay una cámara en mi estudio? Te explicaré algo. Cuando financias un auto, tienes que pagar las cuotas o la financiera por alguna razón, no querrá. Entonces enviarán a alguien como yo para recuperarlo. Hay dos maneras de hacer esto. Puedo levantarlo, arrastrarlo y hacerle daño o puedes salir. No tocarás mi auto. Estoy ocupada. Estoy muy ocupada. ¿Entiendes? Está bien, está bien, está bien. Vamos, Matt. ¿Qué pasó? Me dijeron que no tocara el auto. Cielos, Matt. Pensé que querrías encargarte. ¿Cómo se llama el deudor? Se llama Didi. Debo decir que no era lo que esperaba de una clase de baile de caños. ¿Eres Didi? Soy Didi. Bien. Aléjate de mi auto. Tenemos una orden de embargo porque la financiera dice que no recibió los pagos. Tienes que resolver las cosas con la financiera. No, quiero ver algún papel que me diga. Matt lo tiene. Matt, Matt, ¿puedes hablar con esta señora? Sí. Esto no parece... Aquí están los papeles. No queremos discutir, no es necesario. Aquí están los papeles. Cualquiera podría... No hacemos eso. Cualquiera podría haber escrito esto. Esto no tiene sentido. No pueden hacer esto. Me pediste que te lo mostrara, te lo mostré. Esto es Didi. No pueden hacer esto, no pueden llevarse mi auto. ¿Recuerdas la opción que te di antes? Ya no la tienes. Me la llevaré. No, no lo creo. Me la llevaré. No, 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 oye, espera. Me subiré a mi auto y la arrastraré. Esta deudora, la instructora de baile, era muy testaruda. Y Matt no llegaba a ningún lado con ella. Así que pensé que tendría más suerte si hablaba con una de sus alumnas. Ven, quiero hablarte, eres la más razonable. Sí, de acuerdo. Hazme mi favor y dile a tus amigas que regresen a la escuela. Pídele que nos dé las llaves, la recuperará. No vinimos a robar nada. ¿Puede recuperarla? ¿Puede recuperarla hoy mismo si habla con la financiera? ¿Sólo tiene que pagar y se resuelve? Exacto, exacto. No me importa quién lo haga. No, no. Nadie se llevará mi auto. Ellos solo son los mensajeros. Si es por el dinero, hagamos un trato. Es lo que me dijo. Ese no es el problema para mí. No me importa quién se lo lleve. Nadie se lo llevará porque es mi auto. A veces la gente no quiere oír la verdad. Matt se lo explicó, yo también. Hasta su alumna se lo explicó. ¿Qué más podíamos hacer? Debes callarte. Escucha, escucha. No quiero saber esto, ¿entendido? Escucha. Vete, no me hables así. Vete, ya vete. Escúchame. Soy tu mejor alumna. Esto es basura. Bien, Matt. Adelante. Engánchalo y remólcalo. Está bien. No se llevarán mi auto. No tienen la llave. Jamás vi un remolque sin las llaves. ¿Qué harás? Si esta mujer quería creer que no podíamos remolcar su auto sin llaves, estaba a punto de comprobarlo. Sonia, ¿puedes ayudarme? Señora. Dale las llaves. No, no, no. Solo dale las llaves. No, no. Matt, enciende la camioneta y ya se aburró. Si no, ya creo que tengo aquí la llave. ¿Qué tienes? Aquí está. Voy a demandarlos. Dámela, no la tires. Esto pasa cuando eres grosero con tus clientes. Me alegra que alguien allí tuviera un poco de sentido común. ¡Hey! ¡Oye! ¿Qué diablo? Señora, no me toques. ¡Dáme mis llaves! ¿Qué hacen? No me toques. Tú me tocaste a mí y a mi propiedad. Esta no es su propiedad. ¿Tú no crees tan el contrato? Matt. No lo creo. Matt. No. Mira lo que hiciste. En cuanto supo que había perdido, se puso muy desagradable. Te derribaré si te subes al auto. Como quieras, señora. Te enviaré a Alaska si te subes a como auto. Bien, como sea, como sea. Como sea. Juro por Dios que te arrancaré ese postizo. ¡Sal! ¡Sal de mi auto! ¡Sal de mi auto! ¡Sal de mi auto! ¡Maldición! Las llaves de la camioneta, Matt. Bien, me pondré detrás y tendrán que arrollarme. ¿Oíste? Voy a ir atrás y tendrás que arrollarme. Dios mío. No te arrollarán, pero... Esto es ridículo. Deja que se la lleven. No sabe cuándo darse por vencida. Te arrestarán igual. No me darían de sin en su auto. No lo dejarán. Déjenla. Es mi auto. Son dueños de tu auto. ¡Maldición! ¡Es mi auto! Dios mío. No habríamos podido llevarnos el auto si sus alumnas no se le hubieran puesto en contra. Gracias, señoritas. Gracias. Fue un placer. Estabas muy ocupada amenazando con patear mi trasero. ¡Ya sabrán de mí! ¡Recuérdenlo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ya deja de gritar, idiota! ¡Toma las llaves! ¡Oye, oye, oye! ¡Tú, estadounidense! Esta mujer no se echa atrás. No me siento bien hoy. Ya me di cuenta. Tengo un problema en el pulmón que me afecta la garganta. Lo odio. No es un dolor de garganta, me molesta. Deja de fumar cosas raras. No fumo cosas raras. ¿Qué te pasa? Bien, vamos a buscar un Nissan Máxima del 97. ¿Y qué bromeas? ¿Puedes creerlo? ¿Un 97? Es ridículo. Arrestaron a Freud por media hora hasta que mi hermano lo sacó. Y Matt y yo tuvimos que encargarnos de este embargo. Amigo, es uno de esos callejones angostos. Es muy angosto. Quita los espejos o rayaremos la camioneta. Maldita sea. No puedo creerlo. Éntralo. ¿Es ese? Sí. Bien. Por lo angosto del callejón, sabía que no sería un embargo fácil. Una huida rápida era imposible. Dios mío. Hazme un favor. Hay que pensar bien esto. Es una locura. Hazme un favor, identifícalo de ese lado. Lo sé. Nadie se baja de la camioneta. No seré obvia. Bien. Disculpen, lo ayudo a darse vuelta. No sé si los tipos estaban drogados o qué, pero no parecían preocupados. Si alguien se acercaba así a mi auto, les haría saber lo que pienso. Hola, ¿puedo hablar con Yuri? ¿Quién lo busca? Yo soy de una compañía que vino a llevarse el vehículo que está en el garage. No hay nadie con ese nombre aquí, ¿no? ¿Nadie se llama así? ¿Están seguros? Matt, según los muchachos no hay ningún Yuri aquí. Nos mentiste. Dijiste que darían vuelta. Sí, es la naturaleza de este trabajo. Así funciona. Vinimos a recoger el auto. ¿Quieren ir a buscarlo para decírselo? ¿Qué auto hablas? Es Nissan Maxima. Nissan Maxima. Ya se pagó. Tienes mal la información. No según estos papeles. Tus papeles están mal. Me lo llevaré. Bien. Hagan lo que quieran. ¿Quién es Yuri? Yo soy Yuri. Bien, Yuri, tenemos una orden de embargo para este auto. Cambiaste tu dirección y la conseguimos. Vinimos a llevárnoslo. ¿Tienes las llaves? No tengo nada para darte. ¿No tienes nada? Y no se llevarán el auto. No lo harán. Nos lo llevaremos. No lo harán. Sí, lo haremos. No lo harán. Sí, lo haremos. ¿El payaso creyó que podía intimidarme? He derribado a tipos más grandes. ¿Sabes qué, cariño? ¿Qué? ¿Sí? Haz algo por mí. No me toques. Hazte invisible ahora mismo. En serio. Si eres el dueño, aléjate de mí. Te lo advierto. No llevaremos el auto. Hazte invisible. No me adviertas nada. Tú hazte invisible. ¿Por qué no te largas? No es asunto tuyo. Y tú, oye, aléjate de mí. Oye, es mi amigo. No. Solo quieres saber qué pasa. Cambia esos modos. No, tú cambia los modos porque me tocaste primero. Ya cambia tu maldita actitud. Oye, calma. No, tú me tocaste primero. Aléjate de mí, idiota. Oye, oye, oye. Oye, oye. Ella me atacó. Ella se puso agresiva. Tú me tocaste primero. ¿Qué te pasa? No, por favor. Lárguense de aquí. Ya lárguense. Lárguense de aquí. Ya lárguense de aquí. Largo. Tranquilo. ¿Qué vas a hacer? A ver. Cálmate. Largo de aquí. Habla conmigo. Esto no es asunto tuyo. No es asunto tuyo. Me voy a enfadar. Tranquilos, por favor. Cuatro tipos furiosos estaban intimidando a Sonia. Pero les diré algo. Ninguno la conoce como yo. Esta mujer no se echa atrás. Cierra la boca. Cállate. Vamos, vamos. Largo de aquí. Eres un maldito matón. Apártate. No me hagas enfadar. Tranquilo, cállate, muchachos. No me hagas enfadar. Lárgate. ¿Qué pasa? Oye, 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 oye. Voy a matarlo. Es suficiente. Cálmate. Eres un matón. Cálmate. Vamos, ya va. Tranquila. Soña. Eres un matón. No, no, es suficiente. Es suficiente. Escuchen. Lárguense de aquí. Lárguense. Por favor, basta ya. Sentémonos y discutamos esto con calma. No hay nada que discutir. Escucha. Nos llevaremos el auto ahora mismo. Me llevaré el auto o llamaré a la policía. ¿De acuerdo? ¿Quieres las llaves? Soy luso. Sí. Tú estás dominense. Mírate. Tómalas. Eres un matón. El tipo era un cobarde. En cuanto mencioné a la policía, me entregó las llaves. ¿Estás bien? Es un maldito matón. Bien, todos a la camioneta ahora. Este auto está en las últimas. ¿Te llevarás el auto? ¿Te llevarás el auto? Maldición. Llévatelo. Llévatelo. Rompiste tu propio auto, idiota. ¿De veras? ¿Quieren hacer esto? Sí, así es. ¿Qué harás al respecto? ¿Será así? Sí. Oye, tranquilo. Sí, claro. ¿Lo haremos así? ¿Qué te pasa? Oye. Alárquense. Espera, espera. No te metas conmigo, amigo. Ya basta. Él está haciendo lo correcto. Regresa a la camioneta. Regresa al auto. ¿Entiendes? Bloquéalo. Ya, alárquense. Rompiste tu propio auto, idiota. El tipo podía dañar la ventanilla y el auto completo. Era una idiota y nunca recuperará su auto. ¿Se sobrecalentó? ¿Se sobrecalentó? Está en las últimas y el tipo lucha por esta porquería. ¿Lo entiendes? Luchó por esta porquería. Bien. Veamos. Recuperaciones. Hola, Froy. ¿Qué pasa? ¿Ah? Espera un segundo. ¿Papá? ¿Qué pasa? Froy está preso otra vez. ¿Qué quieres decir? Aclaré todo con el aeropuerto. Eso no debería ser un problema. Creo que estoy metido en un gran lío. ¿Qué le digo? No debería ser un problema.